¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Excelente día, hermanos! ¿Cómo están? ¡Qué guapos! ¡Qué eleganciosos! ¡Qué elegancia la de Francia, hermanos! Ya van queriendo, ya no se levantan las rodillas, hermanos. ¡Todo el chico! ¡Sí, la agarra! ¡No me toco! ¡Puede reír de Francia! ¡Vienes ahí! ¡Oiga, riendo es de mí, Moisés! ¿Sí está bien? ¡Ella! ¿Usted puede reír uno? Hay otras cosas más chistosas. ¡Me puede reír de mí! Hay las cosas más mejores. Más mejores y chistosas. Bueno, qué más chistoso que usted, ¿quién sabe? ¿Entiendes? Pues lo hago reír por lo menos. ¡Ah! ¿Esa copia no encuentras en cualquier persona? No, pero esas boladitas están bien chivas, fíjate. Pero lo único que... ¿No le queda? ¿Cómo que no? Bien, ya, hoy sí ya me queda. ¡Bien le queda! ¿Cómo son importantes? Pero chiquitas. ¡Pero chiquitas! La sombra, para nosotros, a veces, no están las... No quieren. Mira, todo el gran verganteo. Esto la ellos de tope, ¿no? No salió... ¿Puede eso eso? ¡Puye, chica! No sale ni una ahí en la sombra, ¿o? Queremos que salga la sombrita, hermanos. Vamos, vamos, mejor ya para la zona del... ¿Y te dijeron que sí? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Puedes imaginarlo para que me encaraman que encima me vio? ¡No me vio, ah! ¡No me vio, ah! ¡No me vio, ah! ¿Por qué estaba alcanzando todavía? Ese golpe para el carro fue como cuando uno pega con el millón. ¡Un tropezón! ¡Ay! ¡Un tropezón! ¡Un tropezón, verdad! Bueno, entonces nos vamos. Vamos a pedir ya el menú. El menú. El menú. El menú. Quedan una sopa de tortillas, un lodo, una pizza y unas alinas. Se va a gastar lo de la cara y lo de la habana. Lo de la cara y la de la habana va a pedir. Eso es verdad. Bueno. Bueno. Ah, bueno. No crean que se le termine el margen y se le diera todo eso. Por eso hasta el mareado termina después de comer tanto. Se le acaba. Este ve que este hijo elice es hartón. Va que comelo. Es que mire, hermano. Tengo que ir a comer porque tengo que ir a tequipa, va. Es así, ¿qué es lo que? Te va a alucinar a la señora esa. Yo te salgo bien económica, pero esta te va a alucinar. No, y este está lamentándose. Mira el pobre bien flaco de las grandes aflicciones. ¿Qué helado está? Sí, ahí me estoy mareando. Aquellas preocupaciones. Este es el comido. Se quitó la fuerza. Este es el comido de Sansón. Es que es porque no he comido. Ya es hora de comer, hermano. Sí, Margie. Sí, sí. Mira. Miren el té. ¿Qué es lo que te queda esta? ¿Ah? Hagamos el frío. Creo que sería el otro. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué dos van? Pues sí, entonces. ¿Qué se dice? ¿Ustedes notaron hace tiempo? ¿Cuál? Calle. Ya callen. ¿Qué dijo? Es mi mamá de un gran salido. Pucha, yo quería... Dani, no se vaya a caer, mi amor. Mira, ahí está la sombra, ve. ¿Por eso? Hay que vigiar este, ve. Este, ve. Ajá. Aquí vamos. ¿Qué es lo que está? Aquí por la cisterna, pues. Aquí me voy a subir. Ahí te vas a subir, ve. En la cisterna. Alguna pasmadota. No, aquí sirve. Aquí, aquí sirve. Aquí tú vas a ver. Mira, mis tíos. Todo está ocupando. Yo me arrepiento de no verme montado en el caballo de estos. Ahí está una silla por eso. Vamos entonces. Yo no podía caminar con los tacones de clavos. Yo sí, pero eso mata. Son de piso. La Mayló sí maneja bien los tacones, pero... Los tacones. Y la Mayló te maneja de piso, lo más feo que puede ser. Si eres joven, yo no sabía de esos zapatos. La Plata Cuerna, por lo menos, le doy un poquito. Yo solo de plataforma. La Mayló se pone unos cacicos. Yo no entiendo cómo le queda el pie ahí adentro. Y ella bien tranquila, nada que caminarte ahí como aquel 10. No, que bien chele. Uy, está lleno. Ah, caray. Así está, hombre. Sí, así está, hombre. Así está, hombre. Así está, hombre. Ahí está, hombre. Con el camón ya, sí. Ha, 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 ha. ¿Qué le ha hecho, hombre? Se que lo que haga esto, ¿qué es? ¿2.30, ¿qué, hombre? ¿2.30, hombre? ¿2? ¿2? ¿Uy? 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 ¡Ay si no quiero verlo! Si nos dejo una zona de allá de los despejadores. Que nos dejo un despejadorita para inicio! Se fueron a aquellos dos. Se fueron a aquellos dos. Se fueron a aquellos dos. ¡Mira! Vamos a poner esto para que así vean. Fuera. Así va a matar. Para que no salga mal. La barriga hayan pendido. Es una barriga. Por mi excelente. ¿Van moviendo el menú entonces? ¿Es para pedir luego? Hay una de tortillas y un toster. Yo quiero una sopa de tortilla. Una lasaña. Unas alitas. Y una pizza. ¿Y no venden alitas? Sí. ¿Venden? ¿No? ¿Sí venden? ¿Es nueva entonces? No, no, no. Ya hay tiempo y yo les pongo. Está bien. Pero son bien. ¿Qué queridos? 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 Bueno, sentimos mucho que la Kari y la Habana no estén con nosotros. Pero la Kari llevó a su niño al médico. La Habana estaba bien anoche y amaneció enfermita. Es que hoy anda pegando el mar de mayo en abril. Sí. Tienen curso. Vuela. Si no hay calé en el calé en el menú. Nosotros tenemos años que estamos comiendo el cómodo. Como la Marita. Se lo meto. Se lo meto. La cámara, guarden. Solo así le hago. La cámara nada más abre. Tiene que aparecer ya en la baña. Ahí está la... No hombre, ¿para qué le tomas foto? La foto le estaba tomando a tu hermano. Sí. Sí, mami. ¿Qué vas a comer? Sí. 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 Este es de pastas. Y ensaladas. Entonces, papi, de una sopa de tortillas. Pues le dije caminar. Los tosters traen sopa de tortillas. No, pero quiero una lasa y una sopa de tortillas. Sí, sí. Mira. Hay pizza de camarón, pulpo y calamar. Está bien. Está bien. Está bien. Ah, el toque. Pizza de camarón, pulpo y calamar. Pizza. Pizza de camarón, pulpo y calamar. No sé por qué tengo ganas de comer pizza. Quizás porque pasaba en dieta. Señoras y señores, ahí estamos. Está la rica comidita. Esperando la de tortillas. Llego al agua. Puñuelos, ¿no? Jajajaja. Todo el puñuelo. Bueno, pues nos vamos a ver. Vamos a comer ya. Aprovecho. Aprovecho, Gusto. Y está la suya. A la suya. A la suya. A la suya. A la suya. Ajá. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, gracias a Dios por nuestros alimentos. Gracias, Orlando, por permitirnos venir a comer esta comida. Muchas gracias, Orlando. Es delicioso. Es delicioso. Gracias por dar mucha ayuda. Gracias, Orlando. Gracias, Orlando. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias a Tongo Orlandi. Estamos muy felices de comido. Gracias a Dios. Eso es lo que nos hace felices. Qué bello. Gracias a Dios. Y se ha comido. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya, don Orlando. Nos vemos ahí otro ratito, pues. Me he regalado un pizza, por favor. Me he regalado un pizza, por favor. Me he regalado un pizza. Me he regalado un pizza. Miren, gente. Este... Nos venimos para acá, porque... Gracias a... ¿Cómo se llama? Don... Don Orlando Fuentes. Don Orlando Fuentes. Ahora, tenemos una sorpresa de parte de Orlando. Fuentes. Fuentes, para una personita, pero muy especial para ellos. Digo para ellos, porque su mamá y él, y seguramente su tía y todos los de la casa están bien. Van a ver este video que están viendo ya. Entonces, él me pidió que hiciéramos algo muy especial para una persona muy especial para ellos. Y estamos hablando de... Tan, tan, tan... De Puentecitos. No sé. De Elías. De Elías. De Elías. De Elías. De Elías. De Elías más guapo ese. Hacemos mucho escándalo para los puentes. Porque Dios guarda. Ya, qué bonito. Qué bonito. Elías cumpla. Elías, Moisés, Puente. Mira qué bonito el nombre. Elías, Moisés. ¿Cómo se llama? Elías, Moisés. Elías, Moisés. Elías, Moisés. Elías, Moisés. Los dos nombres son bíblicos. Así es que bueno, nosotros fuimos los afortunados encargados de celebrarles. El cumple a... Le vamos a llamar a Elías. Elías. Sí. Creo que está cumpliendo tres añitos. Pero bien. Tres añitos. Ahora, uno de abril. Cumpliendo años de Elías. Seis puentes. Así es que de parte de los triunfudos, con mucho mucho cariño, le queremos desear a Elías. Un feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga y le regale mucha vida, mucha salud y muchas bendiciones. Y que es todo lo bonito para su hijo. Gracias a el padre y su esposa por hacernos parte de esta esposa tan bonita que puede celebrar el cumpleaños. Es una personita muy especial para ellos, ¿verdad? Un chiquito. Sí, eso. Bueno, entonces vamos a cantarle. Así es. Vamos a cantarle entonces a Elías. Esperamos que estés viendo allí en el frente de la pantalla. Sentadito. Echándote tu chacalaca. Tu chacalaca. Tu chacalaca. Tu chacalaca. Tu chacalaca. Tu nesquik. O lechita o cereal. Y vamos a cantarle a Elías. A Elías. A Elías. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños de Elías. Cumpleaños feliz. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un chiquito, pero queremos pastel. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños de Elías! Cada uno le va a desear. ¡Feliz cumpleaños de Elías! Y que Dios te bendiga mucho y a toda tu familia. Muchas bendiciones. ¡Feliz cumpleaños de Elías! Que Diosita te bendiga y a la galeca. ¡Mamá! ¡Y a su mamá! ¡Feliz cumpleaños de Elías! Que Dios te bendiga y que cumplas muchísimos años más. Y que sigas así de guapo. ¡Waah! ¡Feliz cumpleaños de Elías! Que Dios lo bendiga y que les llegan muchos saludos y bendiciones. Y por supuesto que lo puedan gozar su familia verdad. Así que bendiciones, ¡Feliz cumpleaños! Y gracias también a la familia por invitarnos a celebrar su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Que te la pases de lo mejor y que sigas cumpliendo muchísimos años más! ¡Que Dios te bendiga y ánimo! ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Que sigas cumpliendo muchos años más y bendiciones! ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Feliz cumpleaños de Elías! ¡Feliz cumpleaños de Elías! Que Dios te bendiga y que te regale un montonazo de años más. que siga creciendo así saludable bonito y que dios te regale la oportunidad de disfrutar muchos años al lado de tus familias y gracias a tu familia por haber hecho posible gracias también a la familia por hacernos participen apartamos de volados apartamos de volados Vamos a tomar el asiento, ¿verdad? ¿Por qué no lo aparte con el otro? ¿Por qué no lo aparte con el otro? Este. Da cosita a meterle. Y el forrado de qué? El forrado de pescado. Qué bonito el forrado. El color que él me lo pidió así. Por eso es el color favorito de mi niño. Bien bello el forrado. Y esa foto duerme en la mantona. Y le digo yo, qué niño tan guapo es. Bien coquete. Mira su alto jeep. ¿Qué es eso? Una Mercedes. Mercedes Benz. Una menche Benz. Bastante, un poquito, medio. Aquí, aquí. Mira cómo tiene la boca aquí. Como que el chao chao. Un poquito, que el azul es bastante fuerte. Es de fresa, Eva. Y esa, creo que le va a caber. Yo, ¿cuál? Miren la Isa, gente. No están ustedes para verlo ni yo para contar. Miren, no me gusta el chambre, va. Se comió una lasaña. Se voló tres pedazos de pizza. Dos alitas de la sumara. Y una cabigolada de soda. Está admirable porque ella le hace no come. Está comiendo que ella la esparacita. También admirable yo, hermana, porque la esparacita. Amirable. El marvin cuando recién le trajeron a los nukes, ¿a qué? Le decía. Marvin. Para que lleguemos allá a su casa, ¿no está? Yo, yo poco. Yo poco, no quiero mucho. Vamos a despedir de este. Este, gracias Orlando y tu familia. Bendiciones para Elías. Que la siga disfrutando. Y que se la esté pasando bonito, ¿verdad? Y al ver este video, le desea de mucha alegría a Elías. Y que Dios te lo bendiga. Le mandamos un abrazo fuerte a Elías. Así es. Bendiciones. Bye, Elías. Muchas gracias por todo. No se te olvide, Elías. Siempre amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo siempre en este lugar. Disfrutar y compartir todas tus bendiciones. Y haz bien. Y no miren aquí. Y no miren aquí. Bendiciones, Elías. Un fuerte abrazo. Ya pedaceamos. Mira a Elías. Ay, mira a la patilla, la patilla. Ay, mira a la patilla.